Un 100, 100 unidades nuevas, ya pronto ya van a estar, yo creo que el próximo mes ya deben estar llegando, no sabemos todavía el día de apertura. Porque tampoco lo sancionan, yo creo que debería haber un plan de sanciones que mejoren el servicio, o sea, en todo, el transporte, seguridad, en todo. Hemos estado arrasando el lápiz mucho en materia de movilidad, en este gobierno que es un gobierno diferente, es un gobierno de la transformación profunda. La renovación del transporte urbano de Cancún parece estar más cerca. Anteriormente, empresas concesionarias han señalado que tienen en puerta nuevas unidades para la ciudad. Sin embargo, también esperan a que las autoridades les den el visto bueno para ponerlos en marcha. Mientras tanto, usuarios del transporte público señalan las deficiencias de un sistema de movilidad. Pésimas unidades circulando choferes que manejan sin cuidado, rutas mal planeadas y un sinfín de desperfectos que manchan al vecino turístico más importante de México. Siempre van retacadas de gente parada, cuando tienen accidentes la gente se les son bien, obviamente. Camiones hay pocos, ya también son viejos, incluso los que van hasta la zona hotelera. Entonces sí, es un pésimo transporte, o sea, no son las unidades adecuadas, yo creo, para la población cada vez más saturada. Unidades pequeñas no deberían de ser, deberían de ser todo, deberían de ser camiones. Y unidades pésimas, camiones viejos, destartalados, sin aire acondicionado. Ya están en otras ciudades usando transporte público y son camiones bien equipados, modernos, todos tienen aire acondicionado. Y es increíble que aquí no podamos tener algo decente. Aparte las rutas están mal planificadas, la logística de las rutas está malísima. O sea, la gente aún así tiene que caminar para llegar a su casa porque la planificación de las rutas, la logística es malísima. Entre las deficiencias, los usuarios resaltaron la mala planificación de las rutas. Juan José señaló que puede pasar mucho tiempo en algunos paraderos hasta que pase alguna ruta, así como saturación en algunos, señalando que todos se van para el crucero. Sí, sí, porque no hay como que las rutas adecuadas por toda la ciudad. Por ejemplo, la ruta 4, que es la que yo uso más ahorita en este momento, que no pasa por acá, lógico, pero tarda mucho. Y hay entre uno y otro una diferencia, diferencia de 10, 15 minutos. Y cuando debe de ser mínimo 5 minutos, o sea. Y luego, por donde vas, no hay rutas. Tienes que bajarte o tomar dos o tres transportes para llegar a donde vas. Recientemente, Rodrigo Alcázar Urrutia, titular del IMOECRO, indicó que el estudio del transporte público para Cancún, que busca establecer corredores para las unidades que prestan dichos servicios que realiza el instituto, podría estar listo a finales de noviembre o a principios de diciembre. Con imágenes de Manuel Sevilla, informo para Notivision, Víctor Salazar.